Música Esto es un simulacro. Confirma si es positivo lo de la funga y si requieren algún movimiento ahí operativo. Sí, activo. Por esto, y ahí vamos a intentar la entrega de casos completos también sobre todo. Bastillo, tenemos una funga, tenemos una funga en la línea. Ok, recién vamos a la cancha. No se están dividiendo. ¡Suscríbete al canal! Música Gracias por ver el video. Para informarles que ya nos encontramos en el centro de mando y control. Todos estamos bien. No hay ningún elemento que esté faltando. ¿Qué es que está ordenado en el módulo, señor Torino? ¿Alguna ciudad o un traído o alguien que está traído o tirado alrededor del módulo? Ok, señor Torino, ok. Vamos a hacer corrida en el área para confirmar que no haya ningún atendado. Ya ingresó la unidad contra incendio. Ya ingresó la unidad contra incendio. En este momento se reanuda el tráfico vehicular. Vemos pasar ya los cuerpos de seguridad, el tránsito del estado. Nunca tuvieron apoyo de personas evacuadas. ¡Gracias!